Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan Hoy yo vengo hasta aquí y sin querer me encuentro contigo Me le gustaba decirlo que en esta casa tengo un amigo Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así que no se ven y no están seguidos Cuando nos encontramos, los celebramos, brinda conmigo Nuestra vida es así, cantar, bailar, hacer el camino Y a veces reír, a veces llorar, es siempre lo mismo Nuestra vida es así, cantar, bailar, hacer el camino Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así que no se ven y no están seguidos Cuando nos encontramos, los celebramos, brinda conmigo Nuestra vida es así, cantar, bailar, hacer el camino Y a veces reír, a veces llorar, andar en el camino Nuestra vida es así, cantar, bailar, hacer el camino Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Nuestra vida es así, cantar, bailar, hacer el camino No se sö knew